Sí señor, el zaguero central de la noche, el patrón Jorge Guagua, está acá con nosotros. Una fotito, sí, una fotito con los famosos, le hice por acá. Una fotito con los famosos, mi querido Jorge, ¿qué tal, cómo va? Bien, bien, todo bien. Difícil, difícil, creo que es difícil cuando los equipos se te meten atrás, pero nunca perdimos la paciencia y creo que al final sacamos los tres puntos que necesitamos. ¿Qué es el equipo del Emelec que está acostumbrado a este tipo de partidos, a este tipo de complicaciones? Sin duda, sin duda, creo que no perdimos la paciencia, creo que a pesar de, como te digo, de que Macará estaba muy metido, nos costó por momento entrarle, pero bueno, creo que al final supimos cómo revertir eso y le ganamos, que no más. Mérito de Macará por haber separado así, mérito del Emelec por haber sabido abrirlo. Sin duda, sin duda, creo que méritos a ellos también, que se pararon muy bien, pero nosotros tuvimos la actitud para poder revertir y somos justos ganadores. Esta motivación nos lleva al club, es por el Emelec, a enfrentar su primer partido de Copa Libertadores. Hoy el Emelec va mucho más afianzado, no sé si favorito o no, pero afianzado va. No, sin duda, creo que esto nos va un plus para llegar de la mejor manera el día jueves y bueno, esperemos tratar de comenzar con pie de hecho en la Copa. Gracias.